El diccionario que lo tengo aquí delante Feminismo es el movimiento social que pide para la mujer El reconocimiento de unas capacidades y unos derechos Que tradicionalmente, ojo, han estado reservados para los hombres Tradicionalmente, no actualmente A día de hoy no hay ningún derecho que tengan los hombres Que las mujeres no tengamos Otra cosa es que hablemos de privilegios Hay privilegios que los hombres tienen y las mujeres no Pero de igual forma, también hay privilegios que las mujeres tenemos y los hombres no Pero es que yo, por ejemplo, no tengo el derecho de ir sola por la noche y estar tranquila Primero que eso no es un derecho Y segundo, que realmente el que tú sientas miedo por la noche al estar sola por la calle No significa directamente que eso sea culpa del machismo o del patriarcado Si yo soy una mujer y voy sola por la calle a las 3 de la mañana Y hay un hombre en esa misma calle Inevitablemente yo me voy a sentir insegura Porque generalmente los hombres tienen más fuerza que las mujeres Entonces, si ese hombre, por lo que sea, decidiera atacarme, asaltarme, atracarme O agredirme Evidentemente, él podría conmigo porque es más fuerte que yo Esto se da también en el caso de que un hombre vaya solo por la calle Y, por ejemplo, en esa misma calle haya otro hombre que le dobla la estatura Y que tiene un tríceps como su cabeza Pues evidentemente, ese hombre también se va a sentir inseguro Una noche volviendo de fiesta con una amiga en el metro Había un grupo de gitanas Es decir, el metro estaba vacío Y solamente estábamos nosotras dos y ese grupo de gitanas Y ese grupo, pues estaba armando mucho barullo Cantando flamenco, dando palmas Bueno, pues llamando la atención Tengo que son gitanas, no porque sea una persona racista No porque tenga nada en contra de las gitanas Simplemente porque es una característica de ese grupo Yo soy gitana, no gitana del todo, sino merchera Toda la familia de mi padre, y mi padre incluido, son gitanos Y toda la familia de mi madre, y mi madre incluida, son palos Os aseguro que no tengo ningún problema con los gitanos Nosotras, pues, estábamos solas No había nadie en el metro Solamente estaba ese grupo de chicas Y casualmente bajaron en la misma parada que nosotras Casualmente, durante todo el camino que íbamos a casa Iban detrás de nosotras Empezamos a sentirnos un poco intimidadas De repente vimos que había un grupo de chicos Caminando por la calle también un poquito más adelante Pues lo que decidimos hacer fue acercarnos a ellos Como si los conociéramos Y empezar a caminar junto a ellos Luego, pues, les explicamos a los chicos Que lo que nos estaba pasando es que Nos intimidaba un poco, pues, ese grupo de chicas y tal Porque justamente parecía que nos estuvieran siguiendo Lo entendieron perfectamente Nos acompañaron incluso hasta casa La verdad que fueron muy amables Y, bueno, pues ahí se quedó la cosa Lo que quiero decir con esto Es que el hecho de que tú Yendo a las 3 de la mañana Sola por la calle Sientas miedo No es culpa de los hombres No es culpa del machismo Ni es culpa del patriarcado Que en cualquier situación de riesgo Como, por ejemplo Yendo solo por la calle De noche Si hay otra persona O existe la posibilidad De que haya otra persona Que esté en una situación De superioridad física Tú vas a sentir miedo Pero es que vas a sentir miedo Seas hombre o seas mujer No es culpa de los hombres